¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Hoy os traigo otro vídeo de Blocklores, ya que hay un evento para climear un NFT totalmente gratis y aparte, jugándolo, se puede climear otro y también hay varios sorteos y varios eventos con el que ganar unos dólares extra. Y entre esos eventos hay uno de creadores de contenido en el que nosotros participaremos. Habrá un ganador y le darán un NFT legendario. Entonces, si nosotros ganamos, os adelanto que os recompensaremos. Repartiremos 200 dólares a 4 personas, 50 dólares. Y también a los 50 primeros que entren a jugar y se pongan en nuestra LAN y nos envíen una snapshot, les enviaremos a los 20 primeros un arquero a cada uno, que está valorado en 10 dólares. Y a los 30 siguientes les daremos 2 granjeros a cada uno. Así que, por favor, suscribiros, dadle a like, compartir el vídeo a la mayor gente posible. Y ojalá ganemos el sorteo y ojalá podamos recompensaros y compartir con vosotros. Así que, seguimos con el vídeo en el que explicaremos las siguientes cosas que hay en Blocklores, los siguientes eventos y cómo avanzar en el juego. Para empezar, en su Twitter, ¿vale? Están haciendo varios sorteos, que os lo podéis pasar y mirarlo. Y también, aquí, ¿vale? Con RR2 Capital. Hay un evento ahora en el que, si os registras en el juego, os dan un NFT gratis. Que este NFT, bueno, la gente de la Climedad lo está vendiendo, lo típico que lo regalan, está como sobre un Matic. ¿Vale? Pero, realmente, el NFT tiene valor, el juego se puede utilizar ya y os ayuda a avanzar más rápido en el juego. Además, en su Discord, semanalmente, están dando rewards a los jugadores más activos. Y también hay este sorteo, ahora mismo, que será alrededor de 3.000 dólares en IMX. Y, bueno, vamos dentro del juego. Entonces, una vez hayáis, os hayáis registrado, haber Climedad el NFT, ¿vale? Os descaréis el juego, entráis y apareceréis en el mapa. Os explico lo básico para empezar. Esto es el mapa, ¿vale? Cuando clicáis a las tierras, estos son los Lores. Son como los NFTs que tienen más valor. Realmente se venden muy caros, tipo por 3.000, 6.000 dólares, una burrada, ¿vale? Y estos son los únicos NFTs que pueden como gobernar una tierra, ¿vale? Las tierras estas que veis que hay, que están en negro, es que no hay ningún NFT de estos, ninguna persona que holde ese NFT que esté en la tierra. Pero supongo que se irán llenando conforme se minten más NFTs. Bueno, entonces, escogéis donde queréis estar. Yo os recomiendo este, es donde hay más gente. Y empecéis a jugar. Lo más importante, abajo, cuando empecéis, os saldrán unas misiones que ir haciéndolas y os indicarán los primeros pasos, ¿vale? Y aquí también es un evento que hay que durará un mes, con el que, completando todas estas misiones, podéis mentear este NFT. Y, sobre todo, tened en cuenta, estas dos de abajo son semanales y mensuales. Esto es muy fácil de hacer, al final, sin querer incluso las haréis. Pero estas sí que son diarias, son más difíciles. Porque requieren bastantes cosas que hacer y duran solo 24 horas. Así que, estas sí que, si no vais a conciencia a hacerlas, es decir que las hagáis. Y, bueno, cuando empecéis, yo os recomiendo también que el combo de Ciudadanos, por decirlo, sería este, ¿vale? El que veo que está, que es más útil. Un Villager, dos Builders, dos Leñadores, dos Mineros, tres Farmers, un Coc, un Cocinero, ¿vale? Dos Hunters y un Pastor de Vacas, que sería este. Para mí, eso es lo más útil y lo que os permite generar más. Entonces, también, aquí en Eero, podéis importar vuestros NFTs. Le dais a Import Hero. Y vais a la página. Y una vez en la página, conectáis vuestra Wallet de Ethereum, o sea, de IMX o Polygon. Y vais a Profil. El que minteáis es por Polygon, así que conectad de Polygon. Aquí os saldrá Import Hero to Game. Y clicáis a Import. A ver, yo no me deja porque tengo lo máximo. Y eso. Y ya estaría. Sobre todo, yo veo estar muy activo en su Discord, ya que estos días están haciendo muchos amas, muchos sorteos, eventos. Realmente están repartiendo mucho dinero. Esta gente, estos desarrolladores, han recaudado mucha pasta para este juego. La verdad que lo están desarrollando muy bien. Y eso, empezar a jugar, hacer estas quests. Y bueno, irán habilitando también nuevos parches, nuevos eventos en el juego. Y a divertirse. Pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os guste, que os sirva. Por favor, si es así, suscribiros, dadle a like. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.